Hola, soy Matías Quintanilla, estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile y actualmente estoy en tercer año de la carrera. Desde un principio me interesó estudiar la carrera porque me gusta el contacto con la naturaleza, el bosque de la selva valdiviana y para poder aportar desde la ingeniería a la mejor gestión de los bosques. El perfil profesional que ofrece apunta a diseñar, a implementar y a operar los sistemas de deforestación, de manejo y protección de los recursos forestales madereros y no madereros para el beneficio de la sociedad. Somos profesionales formados para emprender e innovar en actividades tanto económicas, sociales y ambientales. Entre las cosas que me cautivaron en el estudio de esta carrera está contar con un laboratorio natural a pasos del campo universitario, en nuestro bosque, donde podemos aplicar la teoría, me gusta la cercanía con los profesores que existe y áreas tan diversas a las que podemos dedicarnos. Además, me interesa la producción de bienes y servicios como la madera, el agua, evitar incendios forestales, los viveros y muchas cosas más. El compromiso de Ingeniería Forestal es proveer de bienes y servicios a la sociedad, asegurando cantidad y calidad de bosques naturales y plantaciones mediante el manejo sustentable. Te invito a estudiar la carrera de Ingeniería Forestal acá en Valdía, porque Ingeniería Forestal se estudia en la UACH. ¡Gracias! 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 Gracias.